Bienvenidos al canal, yo soy Bárbara y hoy os traigo esta receta de pizza cocinada en nuestra freidora de aire lo primero que vamos a hacer es la masa, en este caso la hemos hecho con el robot de cocina Mambo que en la cajita de información os dejaré enlace para que veáis lo que he utilizado y ahora lo que voy a hacer es aplanar la masa, podéis hacerla con una masa ya precocinada ahora ya la tenemos aplanadita y os digo lo que voy a utilizar voy a utilizar queso para pizzas, tomate, orégano y jamón de york le podéis poner los ingredientes que más os gusten yo en este caso lo voy a hacer así y ahora nos vamos a la freidora esta freidora que voy a utilizar es la CECO FREE de CECOTEC de 9 litros cocina a dos niveles, a dos temperaturas y ahora lo que voy a hacer es encenderla y poner precalentar precalienta 200 grados durante 5 minutos y mientras tanto pues vamos a empezar a preparar le añado tomate, a mí me gusta que lleve bastante tomate y ahora lo que voy a hacer es esparcirlo todo bien por la masa y le vamos a añadir el queso mientras está calentando pues lo vamos haciendo le añadimos queso, a mí me gusta que lleve bastante queso así que lo cubrimos todo muy bien os recuerdo que en la cajita de información os voy a dejar enlace también por si queréis seguirme por TikTok y por Instagram que allí también comparto muchas recetitas y os voy pasando información bueno, ahora ya lo he cubierto bien de tomate le pongo orégano y nos lo llevamos a la freidora y ahora vamos a programar le vamos a poner en este caso menú tarta y le voy a bajar 175 grados y le voy a poner 8 minutitos en principio vamos a hacer que se haga la masa y se funda el queso y luego ya le añadiré el jamón de York como veis ya está medio medio entonces lo que voy a hacer ahora es añadirle el jamón de York y que se termine de cocinar veis ya le he puesto lo que os he dicho un poquito ahora de orégano cerramos la freidora y volvemos a programar lo mismo 175 grados y en este caso 3 minutitos nos esperamos ese tiempo y vamos a ver cómo está bueno, para mi gusto todavía le falta un poquito así que le voy a añadir un poquito más de tiempo os recuerdo que si no estáis suscritos al canal que os suscribáis y que activéis la campanita para que os avise cuando suba alguna recetita bueno, hemos vuelto a programar y ahora le he puesto 200 grados y le voy a poner 10 minutitos y vamos controlando con ese tiempo así nos sale esta pizza tan rica no olvidéis si os ha gustado el vídeo darle me gusta y si queréis adquirir cualquier producto CECOTEC podéis contactar en el número de teléfono que aparece aquí en el vídeo chao nos vemos pronto